Hola buenas, soy el Dr. Noc y ya tenemos la pre-release 3 de Minecraft Java 1.19.3 que esta vez está totalmente centrada en resolver bugs. Son 21 en total incluyendo fallos en textos o subtítulos, otros relacionados con las cabezas, ajustes a textura, etc. Como siempre vemos los más interesantes. Por lo visto aldeanos y piglins habían dejado de coger ítems, por ejemplo no va este piglins a por los lingotes de oro. Y en la pre-release 3 de hoy pues vuelve el comportamiento esperado y va a por el oro. Los Vex no giraban la cabeza en el nuevo modelo, veis que cambia el sitio al que mira pero la cabeza se queda totalmente fija en el modelo y ahora ya pues se ve claramente que va girando la cabeza conforme mira a un sitio o a otro, como debe ser. Y siguiendo con los Vex su hitbox no estaba centrada verticalmente en el modelo, ya veis que la hitbox sobresale mucho por arriba y luego por ejemplo los pies se quedan fuera. Esto es algo que ya comenté yo en su día, vale que la hitbox sea más alta que lo que es el modelo para que sea igual de fácil que antes darle y tal, pero por lo menos que esté ajustada a donde está el modelo, sería lo lógico. Y esto ya es otra cosa, le sobra un poquito por arriba y un poquito por abajo pero no está tan raro como antes. Además se reproducía el sonido de cierre de una shulker box aunque se destruyera o reemplazara con otra cosa, con un comando y también si morías con su interfaz abierta. Si morías por otro lado abriendo un contenedor al volver a él ya no se podía abrir, el narrador no leía la pantalla de muerte, había mal rendimiento, concretamente bajos fps cuando se acumulaban muchas entidades porque sus colisiones por lo visto se calculaban en el mismo hilo usado para renderizar, así que ahí tenéis una mejora de rendimiento. Y también han solucionado al menos cuatro crashes, uno al copiar datos nbt con una ruta muy profunda, otro al mostrar un tooltip en el menú de game rules de un nuevo mundo, uno más con mundos personalizados y otro que se producía en servidores al entrar un jugador. Y listo, con las pre-releases centrándose más en bugs se van acortando también mis vídeos, ya sabéis, recordad que la 1.19.3 final saldrá el martes que viene y hasta entonces seguramente quedará alguna pre-release más y al menos una release candidate. Si te ha gustado el vídeo deja un like y suscríbete para no perderte los próximos también puedes seguirme en twitter o apoyar el canal en patreon, enlace en la descripción. Nos vemos la próxima, adiós. Y siguen trabajando en la 1.20 aunque no haya novedades en esta pre-release.